Los profesionales del amor Cholita linda luna erejita Cholita yo que tus azules Dame un poco de tu amor para querer Dame un poco de tu amor para amar Orgullosa linda luna erejita Orgullosa linda palomita Dame un poco de tu amor para querer Dame un poco de tu amor para amar Para todas las lunarejitas de la costa, sierra y selva Y para ti Perú profundo Lunarejita cuando yo me vaya Linda Cholita cuando yo me ausente De lejos te amaré eternamente Yo nunca te olvidaré ni con la muerte En esta fiesta fecha tan hermosa En esta fiesta un día tan hermosa Te canto con el trinar de mi guitarra Te canto con el trinar de mi charango En mi pechito hay una flor Para llevarlo como un recuerdo En mi pechito hay una flor Para llevarlo como un recuerdo Como un recuerdo de tu cariño En mi pechito hay una flor Para llevarlo como un recuerdo En mi pechito hay una flor Para llevarlo como un recuerdo Como un recuerdo de tu cariño Piscaleza guitarrista con sentimiento Raulito Padilla Teletra Gracias por ver el video